¿Cómo dibujar la tita Pickerman paso a paso? Primero lo hacemos así. Después lo hacemos así. Y luego lo hacemos así. Después haciéndolo así. Después ya empezamos con el todo, que sería más loco. Y después lo hacemos así. Pero después hacemos acá su bocina. La bocina. Después lo hacemos así. Con la aparición de él y otro de alguno de los ponentes. Después también lógicamente habrá que seguir lo que pueda ser. Ah. Por, por derecha con. Ajá. Con el jovencito Bradley Cooper. Con, con Bradley. Con Bradley. Pero. Yo dibujo la piel. Pero no, no, no tiene tanta, tanta intención de ir a buscar ese. Y la parte de los que va a ser pintándolo después en cinco días.